Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Tanto tiempo. Bien, ahora ponete los auris que va a empezar a sonar tu canción. ¿Ah, sí? Porque, sí, claro, por supuesto, esto es pasaron cosas, amiga. ¿Qué piensa la china de la depilación masculina? ¿Qué es? ¡Qué ni entiendo! ¿Cómo que es, Eva? Es cortarse los pelitos. Es sacarse los pelos del cuerpo. Ah, claro. Esto, esto, ponele. ¿Ves? Hay balones que... ¡Ah! Hay balones que ganan... ¡Ese pechito! El pecho, boludo, lo estoy mostrando. Vamos a explicarle a Eva. Ese es un pecho peludo. El de Nahuel es un pechito depilado. Pecho depilado. ¿En serio te cortás, boludo? Sí. Bueno, ahí está. Cono sin pelo. Siempre le pensé que era un buen programa cultural. Y en el capítulo anterior estamos hablando... Es parte de nuestra cultura, Eva. ...de culo y ahora de pelo. Sí. Está bien. Primero dato. Los chinos no tenemos pelo. Entonces, como mujeres, no hace falta ir para brazos y piernas. Ah, como ustedes van cada semana, ¿viste? Y para justos, creo que la mayoría quizás menos pelo. Pero lo importante es cuerpo sexy, ¿no? Yo creo que no es un dado tan, tan, tan importante. No resulta tan importante si tienen pelo o no. Si tienen buena onda, claro. Claro, entiendo. Al principio choca un poco. ¿La China es de depilarse en zonas privadas? No tanto, la verdad. No tanto. No tiene esa cultura. Ok. En realidad, nosotros la conocemos cuando fuimos a la playa de acá. Ah, mira. Sí. Yo lo hice en Perú, en la playa de Perú, en realidad. Cuando una vez fui a las vacaciones. Mira. Y ahí me di cuenta, porque en China, en las playas, todos ponemos la ropa, ¿viste? Completo. Casi no usamos bikini tan, tan... Abierto, claro. Tan visible, no muestran tanto. Claro, claro. Más enteriza. Claro. Entonces, como con esa cultura más conservadora también. Bien. Entonces, en Perú fue tu primera vez en la depilación. Claro. Mirá vos. Sí. Qué loco. Bueno, ahí está el testimonio que quería, Juan. Bueno, evidentemente, de mi bando, ¿no? Porque los varones, ni las mujeres tienen la costumbre de depilar. Es de nuestro bando porque vienen ya depilados los varones. Claro, es cierto. Es medio de los dos. Eva, contame, la foto de Xi Jinping con Javier Mirey la viste, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Le he estado poniendo la cara de culo que nosotros entrevimos en la foto o no? No tan de culo. En realidad es normal, común, por cortesía. Mucho amor no tiene, ¿no? No podemos decir es una foto con mucho amor y cariño, ¿no? Analicemos la gestualidad. Porque la foto, bueno. Yo pondría una frase de ustedes. Todo vuelve. Opa. Opa. O quizás una frase nuestra, como lo que siempre cosechas, ¿no? Algo así. ¿Esa frase es de origen chino? Sí, sí. Mirá vos. Claro. Bueno, claro, lo que vemos en la foto es... Pónganla en pantalla si la tienen allí en los editores de YouTube. Yo mientras se la voy a mostrar a Eva y la podemos ver todos juntos acá. Es una foto que no solamente para mí tiene cara de culo, sino que además ni siquiera se están mirando. Un poco de incomodidad tiene, sí. Hay algo de incomodidad, ¿no? Sí, como que tiene muchos mensajes atrás, ¿viste? Como por cortesía, muchas frases, nunca vamos a decir en lugar público, pero por ahí lo entendemos. Yo no puedo interpretar a él, que es líder, que es un hombre con tanto poder, ¿no? Mundial, digo al presidente Xi, pero puedo interpretar por ser la ciudadana china, ¿no? Como, ah, mirá algún día va a necesitar la ayuda y todo lo que dijiste, lo que hiciste. Todo eso está pensando, intuís vos Xi Jinping en esa foto. Todavía sos joven, estás verde, ¿eh? Ah, claro. Entiendo, entiendo. No, es mi interpretación. No, no, es que estamos haciendo eso. Es lo que busca es armonía, que cada uno maneja su país, que no joda a nadie, hacemos comercio y listo. Bueno, eso mismo dijo Milley hace un tiempo, cuando, bueno, dio vuelta su posición y pasó de él, son comunistas asesinos, a lo único que quieren es que no lo jodan, básicamente. Exactamente. Pero en la vida cotidiana, ¿cómo se expresa el desagrado físicamente o gestualmente en el caso de los chinos? Con esas cejas. El ceño, el ceño, el ceño fruncido. O sea, cuando uno está enfrente de otro y le quieren mostrar. Por ejemplo, yo acá, a veces cuando estoy manejando y la gente quiere limpiar, viene a limpiar. Sí. Sí, quizás muestro un poco de impaciencia y la gente mire, mira la china tiene la cara de ojete. Mirá, mirá, y vos en realidad no le estás queriendo poner cara de ojete. Yo en realidad soy un poco de impaciencia, para mí es común un gesto. Pero, perdón, Eva, vos te reís mucho más que lo que se ríen los chinos en general, ¿o no? Sí. Te reís mucho vos. Claro, claro. Vos tenés un sentido del humor o estás más occidentalizada en ese sentido. Quizás quiero ser simpática. Claro. Porque no es mi lenguaje, entonces tengo distancia con español. Eso también es mi problema, como que yo no tengo un contacto físico tan cercanía con el lenguaje español. Así que no sé, ¿qué nivel de palabras es más fuerte o no? Ah, ok. Por ejemplo, yo cuando yo digo pelotudo, no quiero ofenderte. Claro, claro. Pero quizás la gente lo toma ofensivo a veces. Pero hay una palabra que a vos te cause particularmente gracia del castellano. No, la diferencia está, por ejemplo, en la literatura china, cuando yo leo las letras, me conmueve más. Me hace llorar y, claro, como que cinco o tres líneas me hace llorar muchísimo. Pero en español quizás es un poco más difícil. Claro, no te llega tanto. ¿Hay insultos? ¿Cuál es el peor insulto en chino? Ah, eso. Como usted, algunos tienen nombre Sebastián, ¿viste? Sí. Y siempre le gusta poner su filma como S-P. Sí. Eso es un insulto muy fuerte en China. Significa la concha estúpida. Ah, mirá. Entonces, ojo, si tienes nombre Sebastián, no pones S-P en tu filma, en los e-mails, ¿viste? S-P. S y P de pelotudo, justamente. O B. P de boludo. Ah, de boludo. No, de boludo. Es S-B. ¿Por qué? Porque Sebastián, entonces pones S-P, ¿viste? ¿Cómo se dice eso en chino? Sabí. Sabí. Eso resultó horrible. Sí, sí. Ah, mirá. Pero, qué loco que, sí, seguro, concha estúpida es la traducción literal. Encima, muy machista, ¿o no? Sí, recontra. Claro, qué notable. Eva, hay que hablar con el tono de voz muy alto. ¿Eso también demuestra enojo o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Encima, cuando uno está muy contenta, habla, suma su tono, su volumen también. Encima, cuando uno quiere hacer humor también. Eso es una gran diferencia como, en el código de humor tiene que, caos, muy caótico. Entonces todo suma, aumenta mucho su volumen. ¿Hay gente que haga stand-up en China? Sí, obvio. El humor de stand-up, un tipo arriba de un escenario, hablando cosas sobre su vida. Sí, por ejemplo, igual Ali Wang ya es Estados Unidos, ¿no? Es una mujer china, pero su origen era china, pero ahora tiene mucho éxito en Netflix. Tiene muchos hombres y mujeres como ella en China. Mira, mira vos, y eso, nada, es un estilo que han adoptado también como parte del humor. Sí, sí, sí. Puede criticar, generalmente critica mucho a la sociedad, fenómeno, machismo, todo eso. Por ejemplo, una mujer siempre hace chistes sobre los machiluros en China, ahora recibe como una crieta de crítica y alogio, ¿no? Al mismo tiempo. Mirá vos, no me acuerdo si fue con Xi Jinping o si estaba Hu Jintao todavía, cuando Macri era presidente y le mostró el... Xi Jinping, porque yo estuve ahí. ¿Estabas en el lugar? Estuve, estuve en casa, sí. Bueno, en un momento Macri, cuando era presidente, le muestra el gol que había hecho de tiro libre a Xi Jinping en la visita de Estado que estaba haciendo el presidente Xi. G20. Ah, ¿era en la cumbre del G20? Claro. Bueno, ¿es habitual que uno haga eso? ¿Que uno le muestre algo que lo enorgullece a otro en un contexto así? Quizás pensamos un poco ecocéntrico, pero no es malvito, como puede. Como quizás para cortar la distancia quiere mostrar el simpático, porque sabemos también a Xi le encanta fútbol. Ah, bueno, entonces no fue tan ridículo como lo criticó en su momento Macri. ¿Ah, sí? No, no. Y se lo criticó mucho, sí, sí. Pero lo mismo pasó con Cristina. Cristina una vez dice en Twitter que vamos a China a comer arroz. Sí, con él. Claro, y la criticaron mucho, pero nosotros lo tomamos bien, como no pasa nada, porque es la verdad, como nos cuesta pronunciar L. Entonces cuando es la verdad no pasa nada. Ah, porque puso a los con L. A los con L, claro, sí, me acuerdo. ¿Hay algún gesto o movimiento nuestro argentino que a vos te haya resultado ofensivo o raro o que se ha visto como muy maleducado en China y que nosotros lo tengamos totalmente incorporado? A veces quizás siento un poco violento, violencia, ¿no? Ah, sí. Verbal, en redes o en la calle, algunos gestos. Eso me parece muy... El montoncito. Sí. Esto te parece muy desagradable, muy chocante. Como mi taco me genera incomodidad. Mirá. Un poco miedo. Está hablando de hacer montoncito, ¿no? Para alguien que no la vio. Estamos, de algún modo, acercando dos civilizaciones, ¿no? Estamos generando un encuentro que ayer en la foto de Milley y Xi Jinping no pareció consumarse. Y estamos tratando de entendernos mejor y ayudando también a ustedes a que lo puedan hacer si tienen, como me pasó a mí, la suerte de ir a China. Antes de la cumbre del G20 estuvo Xi en la cumbre de la APEC en Perú. Ahí inauguró el megapuerto ese, el de Changkai. Changkai, sí. Que es, en parte, hecho con capitales chinos, ¿no? Sí, 60% de capital chino y 40% peruano. Bueno, ahí, ¿sabés algo de ese puerto? Es el más grande que va a haber en Sudamérica. Es el proyecto simbólico de la Franja y la Luta en Latinoamérica con mayor inversión, ¿no? Que el resultado es, antes necesitaba 40 días para llegar a Shanghai, ahora es 23 días. Entonces redució muchísimo el costo logístico y el tiempo. Bueno, Eva es economista también, para los que no la escucharon la vez pasada cuando vino y se presentó. ¿En serio? ¿De 40 a 23? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué entran barcos más grandes? No, con tecnología, todo cambia. Es el primer depósito puerto inteligente encima. Mira vos. Tiene como todos, como sin chover, puede manejarse. Changkai, como Changkai encima, su pronunciación es muy similar a Shanghai, ¿viste? Sí, se llama casi igual, es loquísimo eso. Porque Changkai es un nombre inca. Claro, y Changkai en chino significa Changk, es plata, dinero. Kaikai es victoria. Entonces lo nombraron con un nombre con muy buen significado en el chino también. Mira vos. Y la ciudad de Shanghai en China, ¿quiere decir eso? No, Shanghai es otra cosa. Ah, es otra cosa. Eso también, eso es lo más difícil de chino, como la misma palabra tiene muchos significados, la misma pronunciación tiene diferentes palabras. Impresionante. Bueno, siento que vamos a necesitar muchas de estas sesiones para conocer del todo la cultura china. Así que Eva, gracias nuevamente por venir, por enseñarnos en este caso de gestualidad. No le hagan montoncito al chino, si se la cruzan a Eva, no le hagan montoncito y mucho menos le digan se vi. Sí, claro, porque Perú como un tercio de su exportación es la China, es su socio mayor comercialmente. Entonces no solamente compramos de palta, pescado también, como necesita mucho eso bronce y oro de Perú. Pero cuando con ese puerto no solamente va a mejorar el comercio en China, en realidad para apuntar todo el mercado asiático. Puede ir a otros países en Asia. Bueno, el puerto lo hicieron allí en el Pacífico, obviamente por una cuestión geográfica de la conexión, pero también porque hay una relación de años que no sé. 50 años, ahora como cumplió 50 años de la relación diplomática con Perú. Y en Perú tienen mayores chinos, ¿sabes? Sí, claro, bueno, de ahí también la comida china, ¿no? Sí, sí, chau fang. Claro, se fusionó tanto con la peruana. Bueno, Eva, nos vas a seguir enseñando seguro dentro de 15 días. Gracias por venir nuevamente. Muchas gracias. Alejandro Berkovich. Gabriela.